Hoy nos visita desde la ciudad de Cuenca, Joana Guzmán, diseñadora de moda. Ella utiliza macanas como materia prima para confeccionar sus creaciones. Quiero darle la bienvenida. Joana, ¿cómo estás? ¡Qué gusto! Hola María Antonieta, ¿cómo estás? Muy bien, contenta de tenerla por acá. Para que nos cuente primero, ¿por qué eligió las macanas para trabajar? ¡Wow! Las macanas es un trabajo ardo que hacen los artesanos y es algo nuestro, algo que representa cultura y tradición. Entonces es algo que debemos mantener, no solo en el chal típico de la chalacuencana, sino también en diseños diferentes como para hombres, mujeres, niños y niñas. El fin de semana usted lanzó su nueva colección denominada Colores, Cultura y Vida. ¿Cuántas piezas posee? 40 piezas. Este fue el sábado, entre las piezas están vestidos de novia, colores fuertes. Antes solo trabajaba con negro y blanco, ahora trabajo con colores como fucsia, rojo, azul. Una mezcla un poquito más jugando con los colores. ¿Y qué colores predominan ahora? Los colores, el blanco, el negro, el rojo, el azul, el rosado, el fucsia, en prendas de vestir de hombres, mujeres, niñas y niñas, pero también en zapatos y accesorios. Hablemos sobre las encargadas de tejer las prendas, sé que son artesanas de gualaseo. Sí, exactamente. Yo trabajo con Carmen Vera y Gladys Rodas, que son una de las mejores artesanas que han ganado premio a la UNESCO en los tejidos del ICAT. Cuénteme cómo ha sido la acogida por parte de la gente. ¿Le gusta este tipo de piezas? Sí, lo ven como algo diferente, pero algo que tiene innovación, un poco de tradición, de cultura, pero ha habido una buena aprobación de la gente. Quiero destacar también que ya las prendas de Joana han salido del país. ¿Cómo ha sido esta experiencia de llevarlas al exterior? Estoy muy contenta, muy contenta porque realmente las personas extranjeras valoran mucho el trabajo de los artesanos, que está mezclado con el diseño. Es una muy buena experiencia enviar las cosas a Holanda, por ejemplo, mis ternos de varón y mis ternos de baño a Miami. ¿En qué se inspira al momento de crear, Joana? En la cultura nuestra, en todas las cosas que tenemos, de los colores vivos, los paisajes que tiene nuestro país. ¿Dónde podemos encontrar todas sus piezas, sus diseños, las creaciones de Joana? Yo tengo mi taller en la Ordoñez Lazo y Bugambilla, ahí trabajo, con mis artesanas y junto con mi equipo de trabajo también. ¿De pronto tiene redes sociales para que nuestros amigos televidentes puedan conocer también un poquito más de los productos que ofrece? Claro que sí, tengo ICAT Master Hands Moda en Instagram, ICAT Master Hands que está en Facebook y se pueden comunicar al 0998876921. Bueno, perfecto. Ya tiene cuatro años, Joana. ¿Cómo ha sido su crecimiento desde que inició hasta ahora? ¿Cómo ha visto esa evolución? Bueno, al principio todos me decían no, como siempre, pero después, al año más o menos, que empecé a participar en las exposiciones del CIDAP o en las exposiciones que hacían por fiestas de Cuenca, empezaron a conocer mi marca y ahora tienen mucha acogida. ¿Estos lugares de exposición fueron una ayuda? ¿Fueron una plataforma para que usted se viera a conocer? Claro que sí. Hace algún tiempo presenté mis proyectos en el Ministerio de Turismo de Quito y ahora está en todas partes mi marca. Joana, quiero agradecerle por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Ah, le deseo el mejor de los éxitos, que le vaya de maravilla y éxitos con esta nueva colección. Muchísimas gracias. Gracias, Mariana.